Música Voy por el mundo sin rumbo pico No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvidan Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando realmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, lo más se va Que ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, para mí es igual Yo no soy de esos que al verse solo Quieren matarse o vengar su amor Por el contrario yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Ay, si algún día yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, lo más se va Que ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, para mí es igual Te ganaste un aplauso, ¿quieres más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!